Hola que tal amigos muy buenas vamos hoy a ver este vídeo muy cortito cómo encontrar el píxel de facebook y porque justamente llevo casi una hora y algo buscando el píxel que ya ha creado es decir ya no estoy este vídeo no es de cómo crear un píxel este vídeo es de cómo encontrar el píxel que había creado yo pues tengo una escuela de marketing entonces unos cursos en tinkific y tinkific me pide los códigos el código del píxel de facebook entonces claro acceso aquí a mi cuenta y entro de mi cuenta pues vamos como ustedes lo saben aquí al administrador de eventos y aparecen todos los píxeles que tengo pues bueno en este caso vale vamos a buscar el píxel de bueno entonces aquí estamos en entre administrador de eventos no aquí administrador de eventos debería aparecerme el píxel que de que le estoy hablando pero no aparece esto es una cosa de verdad que eso cambia esto todo el tiempo no bueno entonces en este caso te sugiero ir acá a configuración del negocio aquí bajas y en orígenes de datos bajas píxeles dentro de los píxeles pues aquí por ejemplo si aparece el píxel que voy a usar este de pixel escuela tinkific le doy clic aquí y abrir el administrador de eventos si era donde estábamos antes pero como esto es tan lioso pues bueno una vez que estamos acá que sucede empezamos a buscar el píxel a ver si está acá en eventos en diagnóstico vamos aquí esta pestaña de configuración y voy a ocultar esto y si ustedes buscan acá es un lío o sea no se consigue el píxel buscarlo acá coincidencias tal pero no consigues el bendito píxel es un tema complicadísimo entonces bueno donde está muy oculto que se hace van aquí añadir eventos y aquí le dan desde un sitio web vale y aquí te dice añadir el código del píxel manualmente instalar el código pues le doy aquí a copiar el código y este código me lo voy a llevar a donde lo quiero instalar vamos a ver y es acá lo pego y ya está vale eso era todo pues bueno espero que te sirva recuerda suscribirte para seguir recibiendo más tutoriales consejos y recuerda que tienes un curso de marketing digital 100% gratuito en la descripción de este vídeo o en la pantalla final es un un saludo y hasta pronto